aquí nos encontramos en la parte final, estas fueron las torres que se, los pilares que se quitaron, ahorita les muestro si fijan cómo está todo podrido, ya estaba mal, 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 si ven estaba todo mal, todo podrido y ahora les muestro cómo quedan los adornos de arriba se tuvieron que hacer especialmente aquí está, estas otras dos las acabamos de acumular, tuvimos que hacer a mano los partes de arriba, las molduras de arriba ya que no se encuentran y querían algo similar a ese, no se alcancé a apreciar pero aquí está, así ya es como queda todo de ángulo tuvimos que levantar esta esquina porque estaba muy muy caída, no se ve por la escalera, pero bueno tuvimos que reemplazar la línea que va arriba esa la tuvimos también que hacer ya que no se encuentra pero bueno aquí les mostramos el trabajo ya terminado, nos vemos hasta la próxima bye madre 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 madre bye madre madre bye madre madre madre